Seis crías del pato real mexicano, especie en peligro de extinción, nacieron en el bosque urbano Los Colomos, en Guadalajara. El biólogo Cristian de la Torre cuenta que lograron duplicar el número de ejemplares de esta ave en un año, un interés especial ya que es representativa del país. Sí, es una especie un tanto vistosa, no será como un cisne, un ganso, pero ya que es un ícono, ya que lleva el nombre de pato real mexicano, pues hay que echarle un poquito de ganas a la reproducción de estos ejemplares. Las crías salieron del huevo a mediados de julio y constituyen la cuarta camada de patos de los 40 ejemplares que tienen y que están catalogados como en peligro de extinción debido a la pérdida de los lagos y humedales que constituyen su hábitat. Estos patos tienen camadas donde suelen tener más machos, entonces de una camada de 10, 6 o 7 son machos y 3 son hembras, entonces la competencia por las hembras es muy fuerte. Las camadas de esta especie suelen tener más machos, lo que hace que compitan fuertemente entre ellos para reproducirse, o incluso que algunos de ellos busquen otros humedales naturales y parques cercanos para reproducirse. Yo no descarto tener el intercambio de ejemplares con otras humas, las humas son unidades de manejo animal, entonces que nos envíen nuevos ejemplares para poder tener mejor genética, para que no se estén reproduciendo entre familiares, entonces sería un buen acuerdo darles unos cuantos machos y que ellos nos pasaran unas cuantas hembras para tener una mejor genética. Cuando cumplan tres o cuatro meses, los patos serán puestos en libertad dentro del bosque para que convivan con sus pares y algunos de ellos abandonarán su espacio para ser trasladados a algunos de los 10 parques que conforman la red de bosques urbanos de Guadalajara. El grupo de biólogo hace el seguimiento y monitoreo mediante el anillado o marcaje de cada uno de los ejemplares, una especie de expediente de vida que sirve también para reconocerlos en caso de que emigren a otros sitios.